Hola a todos ustedes, hoy les traemos una gran noticia. Estamos estrenando Página Web y por eso mismo hoy nos encontramos con Alexander, él es el webmaster de la universidad y nos enseñará qué noticias, novedades tiene esta nueva página. Sí Angie, este nuevo sitio del Politécnico Gran Colombiano es único a nivel educativo. Tiene un diseño responsive design que va a permitir que consulte la página desde tu computador, desde tu celular o desde tu tablet. También busca minimizar el número de clic para encontrar la información, con lo que mejora la experiencia de usuario. Para el estudiante sea de Bogotá o de Medellín, va a tener una georreferenciación que le va a permitir enfocarse específicamente en los contenidos que busca. Por ejemplo, en facultades vamos a encontrar las cuatro más grandes facultades, ciencias administrativas, ciencias sociales, ciencias básicas, mercadeo, comunicación y artes. Cada una con una división que nos va a permitir tener toda la información acerca de la facultad que necesitamos. Trámites en línea es una sección que nos va a permitir a nivel académico y estudiantil acceder a consultas de notas, consultas de horario, Boodle y todas las otras herramientas que están necesitando. En video universitario vamos a poder encontrar todo el contenido de bienestar universitario con todas las actividades culturales, Agenda 7 también. Pueden accesar a través de Vida Universitaria, Noticias, Eventos y ahí está el link directo a la lista de reproducción. En cualquier parte de la página van a poder encontrar esta zona y además noticias. Simplemente dan clic, accesamos a la página y rápidamente nos muestra toda la información por cronología de las últimas noticias que han ocurrido en el poli. Moodle también tiene un acceso directo, ahora no tienen que ir al tercer o cuarto nivel como pasaba antes sino pueden accederlo directamente a través de este enlace. Estudiantes en alianza con Huellasena Presencial y Huellasena Virtual. Y por último, ¿Quiénes Somos? Con la información sobre la fundación, identidad corporativa y documentos institucionales útiles para todos nosotros. Como ustedes vieron es muy sencillo navegar. Con más interactividad y menos clics podrán encontrar toda la información que buscan. Entra ya. ¡Gracias! ¡Gracias!